Nicaragua registra avances positivos en relación al involucramiento femenino en cargos gerenciales y ejecutivos en el sector privado, refieren expertas en el tema. Sin duda Nicaragua a nivel regional es uno de los países pioneros en este tema, comenzando porque ya desde hace más de 6-7 años tenemos alrededor de un 20 a un 30% de las presidencias de las cámaras gremiales en nuestro país. Y casualmente la semana pasada rompimos el trecho de cristal que tenía PEN, la Cámara de los Exportadores, y tenemos una nueva presidenta, doña Blanca Callejas, que mi admiración y felicitaciones a ella por supuesto. Y esto han venido ciertos avances, tenemos también la Cámara de Construcción, nuestra estimada Hilaria Salinas también fue presidenta de la Cámara, y esto hace que se rompan estos estereotipos y estos espacios donde tiene que haber mayor representatividad de la mujer. Y no un puesto de liderazgo, no solo la presidencia, sino haber un 20 o 30% de las representaciones de las mujeres en las juntas directivas de las cámaras, ese es el primer paso. Y también, obviamente, han habido un gran avance de los principales puestos de liderazgo en las empresas. Hace el estudio más reciente, decían, en el 2013, imagínense, decían que menos del 1% de las grandes empresas están en manos de mujeres en nuestro país. Indican que hay muchos desafíos por delante, pero es notorio el trabajo que se ha realizado de forma sostenida. La mujer tiene, en estos puestos de liderazgo, tiende a crear o a promover más políticas que apoyen a los colaboradores en el sector de la familia, en políticas de paridad o de tener una misma fuerza laboral dentro de los mismos puestos de la empresa. Eso por un lado. Segundo, tener a mujeres en puestos de liderazgo representativos trae o mete, o incluye más el tema de los ODS, cómo incorporar estas empresas o esta temática de los objetivos de desarrollo sostenible dentro de nuestros modelos de negocios. Ese es el segundo aspecto y esto, casualmente, un par de estudios lo estuvimos evaluando y lo estuvimos viendo. Y como tercer punto, aumenta la parte económica. La verdad que la Universidad de McKinsey en Estados Unidos nos revela un estudio que a nosotros ha sido una de nuestras principales banderas, que puede haber un gran aumento dentro de los ingresos de la empresa cuando mujeres toman puestos de liderazgo. Marcos Medina, Noticias 12.